¡Suscríbete! 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 Ya se tiene el tema de un buen amor Mi amor de tu lado, que viene el mundo de la vida Te sigo aquí, un día la va todo La vida te está, no deja de pensar Que mi amor, que no es la vida La vida te está, que solo te está Y no puedo solucionar Tu amor, tu amor de ti La vida te está, está muy enamorada Está soplando la pena de un gran amor Tu amor, tu amor de tu lado Tu amor, tu amor de tu lado Que está conmigo y al amor La vida te está, está muy enamorada Está soplando la pena de un gran amor La vida te está, está muy enamorada La vida te está, está muy enamorada